Estás en mi corazón Aunque estoy lejos de ti Y es el tormento mayor Esta fatal separación Estás en mi corazón Y en mi amarga soledad El recuerdo de tu amor Disminuye mi pena Yo bien sé Que nunca más En mis brazos estarás Prisionera de un cariño Que fue toda mi ilusión Pero nada de poder Que te deje de querer Porque como un hito dueño Estás en mi corazón Yo bien sé Que nunca más En mis brazos estarás Prisionera de un cariño Que fue toda mi ilusión Pero nada de poder Que te deje de querer Porque como un hito dueño Estás en mi corazón Estás en mi corazón Que te deje de querer Estás en mi corazón